A estos patos les cortaron el cuello y las piernas mientras continuaban luchando. Todo por el llamado plumón responsable. El programa estándar de plumón responsable se usa para asegurarles a los clientes que los productos no contienen plumón de aves maltratadas, algo muy lejos de la realidad. Cuando los investigadores de PETA Asia ingresaron en granjas y mataderos en Vietnam, que están vinculados a compañías que venden el llamado plumón responsable, entre ellas Gap, Gess y H&M, descubrieron una indescriptible crueldad hacia los patos. Tenían a los patos en lotes abarrotados y llenos de heces. Muchos parecían enfermos y algunos habían sufrido heridas sangrientas. Algunos patos, como ella, no podían mantenerse en pie. Un trabajador simplemente la arrojó a un lado como si se tratase de basura. Otros estaban a punto de morir o ya estaban muertos. Los patos sobrevivientes eran asesinados en mataderos dentro de las casas de los pueblerinos como este. Los trabajadores colgaban a las aves por las piernas y las apuñalaban en la garganta con un cuchillo mientras estaban completamente conscientes. Inmediatamente les cortaban las piernas y se veían muchos patos moviéndose durante este sufrimiento extremo. Posteriormente, sus plumas eran vendidas a compañías como si fueran de origen responsable. En este matadero, que el gerente confirmó tenía la certificación estándar de plumón responsable, un trabajador pisó a unos patos que intentaban escapar. Luego los agarró violentamente y les puso grilletes en las piernas para que colgaran boca abajo. Las aves eran arrastradas a través de agua electrificada que las paralizaba, pero no las dejaba inconscientes. Luego, un trabajador las apuñalaba en la garganta con un cuchillo. Muchos patos siguieron moviéndose durante al menos un minuto después. La única forma de acabar con esta crueldad y salvar a los patos es dejar de comprar artículos que contengan plumas. Por favor, recuerda revisar las etiquetas y si dice plumón, incluso plumón responsable, piensa en estos patos y deja el artículo en el perchero o estante.